Mi familia siempre ha estado el vino. Al principio yo era un poco reacio, me gustaban otras cosas no relacionadas con el vino. Y al principio no como que tú nunca quieres hacer lo que hacen tus padres, pero luego ya entendí que era algo verdaderamente apasionante. Fue trabajando en Sudáfrica que entendí que era lo que quería dedicar mi vida. Y entonces me llamaron mi familia para comenzar a hacer los vinos de Verón. Verón es una palabra latina que significa lo verdadero y nosotros queríamos mostrar algo verdadero. La verdad de la historia familiar, la verdad sobre el vino de Castilla-La Mancha y la verdad sobre esta tierra. Soy un aerólogo inquieto, me gusta viajar mucho y aprender sobre otras regiones. Al principio quería hacer un estilo de vinos muy internacional, algo más impulsivo. Y ahora es un punto más reflexivo, mirando más al futuro, porque es parte de la labor que se me ha encomendado en la familia, pues cuidar de este legado y transmitirlo a los siguientes en las mejores condiciones. Y esto ha hecho que circunstancias como el calentamiento global también las tenga muy en cuenta a la hora de elaborar mis vinos, porque nosotros hacemos vinos de mínima intervención. Porque es la variedad que mejor refleja nuestro carácter, porque hay viñas viejas de Airene. Ser una uva austera facilita mucho el que se pueda expresar la tierra y que sea el entorno el que domine en el vino. A mí me parece maravilloso, es una gran virtud. A veces la virtud no está en el exceso. Mi tierra necesita más proyectos de identidad, partiendo desde la base, desde lo que ha estado aquí siempre, pero con una mirada muy de futuro y muy conocedora de lo que funciona en el mundo. Esta es toda la vida. Gracias por ver el video.